Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿En dónde estarás? ¿En qué otros brazos tus caricias dejarás? Mientras aquí yo Cada recuerdo Es un martirio para mí Ay Dios Murió la flor Hoy en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Y tu risa infantil 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 No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Y tu risa infantil La 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 Gracias por ver el video